Hoy volvemos a la sección curiosidades, historias y curiosidades de Hollywood o del cine para hablaros sobre una teoría que lleva unos años y unos meses circulando por ahí sobre una película que lo petó mucho en taquilla y que es una de las películas más vistas de la historia del cine si no me equivoco está la tercera todavía y hace ya bastantes años que se estrenó probablemente con la inflación estaría más alta de lo que está ahora pero bueno, vamos a hablaros de Titanic y vamos a hablaros de una extraña teoría en la cual todo el rollo de historia de amor, toda la historia maravillosa que nos contó James Cameron podría ser simplemente el delirio de una señora mayor y es que la teoría, si no la conocéis, es una teoría que dice que Rose en realidad tiene un estrés prostraumático del copón bendito y para sobrellevar la cruda realidad de que ella sobrevivió al Titanic teniendo ciertos valores y viendo que cuando llegó la hora de hundirse el barco pues ella se metió en un barco, en una barca y dejó a otro mundo morirse básicamente pues viendo que eso su cabeza reaccionó mal y se inventó una historia de amor con un personaje maravilloso y estupendo en la cual ella era la heroína de esta historia y en esencia de esta manera ocultar lo que verdaderamente su mente pasó en el Titanic o sea, esta historia en realidad sería una historia de supervivencia mental de abstracción mental de la propia Rose y se inventó a Jack Jack no existía, solamente existía en la imaginación de Rose y esto pues esta teoría que lleva dando vueltas, ya lo digo, bastante tiempo se basa en el que el personaje de Jack es completamente extraño o sea, es completamente extraño está lleno de problemas temporales, de problemas de espacio-tiempo y este, incluso algunas de las imágenes de James Cameron pues te dejan caer de que la cosa no está así incluso como te cuenta la película de James Cameron te hacen pensar que esto no puede ser así ¿Por qué? porque la película está contada entera por Rose por todas las cosas que ocurrieron a Rose es la que cuenta la historia en el barco sin embargo, nos cuenta cosas que ocurrieron con Jack cuando Rose no estaba y no creo que se la contara pero antes de meternos en el meollo de la cuestión de esta curiosa historia curioso, más que curiosa historia porque no es una historia, es una curiosa en teoría loca, descabellada me gustaría pediros que os suscribáis al canal que le deis like si estáis suscritos, le deis a la campanita y me dejéis un comentario explicando pues qué os pareció Titanic si estáis de acuerdo con esta historia o lo que os dé la gana porque lo importante es que interactuéis con el vídeo Hola piratas, mi nombre es Tony Camacho y esto es La Cueva del Goonie Pues vamos a hablaros del Titanic vamos a hablaros de la película que se puso a recuperar premios y a recuperar Oscars y se los tuvieron que llevar James Cameron y compañía en una carretilla grande en 1997 que lo petó muchísimo que hizo que escucháramos a Celine Dion hasta en la puñetera sopa odio la canción de Celine Dion odio a Celine Dion gracias a esta película bueno, en realidad la odio por la versión de ACDC que hizo porque sí, Celine Dion hizo una versión de una canción de ACDC y no no, hay cosas que no puedo pasar por escuchar música de ascensor en una película de éxito porque en My Heart Walls Goldón este es música de ascensor y lo puedo pasar pero no, no, no ACDC no y como he dicho pues la película lo petó muchísimo en 1997 con Leonardo DiCaprio que hasta este momento era un forra carpetas y bueno después de esta película forró más carpetas que nunca todavía no era ese actor respetado nominado al Oscar y que no se lo llevaba hasta que se lo llevó también tenemos por ahí a Kate Weasley que estaba preciosa en esta película porque la verdad es que ser fea con esos trajes de época tan maravillosos era difícil y bueno Billy Shane haciendo de malo malísimo y sobre todo el Titanic Digital porque el Titanic Digital era lo más importante de esta película el Titanic bueno el digital y el no digital el digital ha dejado a Kate un poquito regular porque ver ese principio de la película donde vemos paseando esos muñequitos de Playstation 2 por la cubierta del Titanic porque está claro que esos muñequitos de Playstation 2 ahora lo ves y dices James Cameron regular nada más pero bueno en aquella época nos dejó a todos con la boca abierta diciendo oh mira se está moviendo es como un barco real bueno pues básicamente James Cameron se gastó una pasta en montar los decorados en montar los los bueno pues todo lo que viene siendo la película pero en realidad James Cameron lo que quería es que alguien le pagara el viaje a ver el Titanic y esto salía mucho más barato que rodar a crear unos unos decorados ¿no? del fondo marino así que le mandaron para abajo a ver el Titanic porque el hombre tenía ganas de ver el Titanic y desde entonces pues ha bajado un montón de veces porque como ahora tiene dinero para bueno pues para apelar seis casas de 150 metros cuadrados pues básicamente ahora puede bajar mucho pero en aquella época no podía bajar tanto había hecho Terminator y era un máquina pero tampoco era de los más de los más taquilleros era taquillero pero a ver no como no como lo de Titanic ¿no? bueno pues básicamente la película nos cuenta una historia de amor entre Rose y Jack que es un chico que es de clase baja de tercera de tercera categoría del barco ¿no? de tercera división de fútbol de tercera categoría y una historia de amor etcétera y como sobrevivieron al Titanic como sobrevivió Rose su vida en una tabla bueno vamos a empezar hablando de la teoría en sí que como hemos dicho es que Jack no existe no existe porque es fruto de la imaginación de Rose que lo ha creado para contar una historia en la cual ella es la heroína y no cuenta la verdad de que básicamente esta mujer se tumbó se metió en un bar y gay de las one básicamente ¿no? y bueno pues como no quería hacer esto pues se inventó el personaje de Jack para contar esta historia maravillosa de amor entre dos categorías Romeo y Julieta o sea que si se lo inventó tampoco fue a tirar de la Celestina tiró de Romeo y Julieta lo más clásico del mundo mundial pero bueno el tema básicamente la película nos cuenta esta historia de amor y todos los problemas que tiene el personaje de Jack de su no existencia vienen de sobre todo problemas temporales y también problemas de que Rose está contando momentos de la película en las cuales momentos de la historia y también problemas en el que Rose está comentando momentos de la historia en las cuales ella no estaba allí entonces ¿cómo los conoce? ¿cómo los cuenta? pues los cuenta porque se lo está inventando todo va hablando la señora mayor va hablando a medida que va contando la historia que en su mente en su mente pues ya había hecho como que para ser real ¿no? y todo es porque esta mujer pues tenía ciertas ideas y claro lo que había hecho en la vida real montarse en un barco y despreocuparse y salvarse ella primero pues no cuadraba con su forma de ser y entonces inventa ese personaje para conseguir superar este estrés postraumático y todo esto se basa en varias cosas y sobre todo se basan en diferentes problemas espaciotemporales sobre todo en el personaje de Jack por ejemplo el lago Wisota el Titanic se hundió en el 1912 y el lago Wisota que es un lago artificial un lago creado por los humanos se creó en 1917 5 años después de que se hundiera el Titanic entonces a ver como narices pescaba en hielo Jack en el lago Wisota es imposible o viajó en el tiempo o se lo inventó y bueno tampoco veo yo a la gente allí en el barco diciendo espérate que voy a ver cuando se creó el lago Wisota básicamente así que el lago no existía punto primero y sabiendo como James Cameron con el tema de detalles como igual que se había gastado el dinero que se gastó en hacer que todos los decorados del Titanic fueran exactamente iguales que los reales me imagino que esas cosas esos pequeños detalles los tenía en marcha pero bueno puede ser que fuera un problema puede ser que James Cameron se le pasara ese dato pero es que también se le pasan más datos histórico temporales por ejemplo se le pasa el dato de la montaña rusa del muelle de Santa Mónica donde según Jack nos cuenta en la película vómito otra cosa que tampoco había sido construida el muelle de Santa Mónica en la frontera rusa se construyó en el 1916 estamos hablando de cuatro años después del hundimiento del Titanic como narices vomitaba Jack pues porque no vomitaba porque se lo inventaba porque el Rose estaba mintiendo estaba saliendo en una nariz como Pinocho de grande bueno después está en detalles como el peinado que el peinado de los años 30 pero bueno si podíamos dejarlo en problemas de vestuario y de peluquería y de maquillaje porque bueno pues dice vamos a buscarle un peinado así que parezca antiguo pues le ponemos el peinado tampoco le vamos a cortar el pelo del todo y vamos a ponerlo guapo porque Leonardo DiCaprio tiene que salir guapo en la película y le ponen un peinado de los años 30 o sea es básicamente como si en una película de los años 50 parecía un tío con una cresta punky en esencia y bueno pues también tenemos el tema de la mochila que es una mochila del ejército sueco de la segunda guerra mundial o sea que es complicado también que la llevara que la llevara Leonardo DiCaprio o Jack en 1912 y bueno pues también nos basamos y bueno a partir de aquí de todos estos problemas temporales vienen los demás problemas que vuelvo a repetir James Cameron se fija mucho en los detalles y son detalles que dices vamos a dejar pistitas para ver si lo pilláis empezamos con por ejemplo el personaje de Jack en el barco dicen que no hay ninguna constancia de la existencia del personaje de Jack que lo han buscado y que Jack no existe obviamente ella se lo explica eso diciendo es que en el día del sol del barco ganó una apuesta bueno pues no existe Jack y ya tengo mi excusita ganó una apuesta el billete se lo comió su perro básicamente suena a eso bueno pues ganó la apuesta más cositas vamos a ser claros era una mujer millonaria de primera clase a los 5 minutos de bajar el barco ya estaba ya montada en la barca en la barcaza así que no pudo ver como fue el hundimiento en sí y claro esto lo vemos en las escenas del hundimiento porque por ejemplo corren sin ningún problema por aguas heladas hubieran muerto no se puede correr por esas aguas de hecho te sales del agua y hubiera muerto congelado porque están las aguas a 0 grados al final de la película con Jack que se queda así pajarito pues lo hubiera pasado corriendo por los pasillos pero es que no nos queda ni la cosa es que el barco tiene los pasillos llenos de agua y no está volcado eso es como se lo imagina esta mujer como se imagina esta mujer que fue aquello por dentro ¿por qué? porque no lo vio porque no lo vio porque ella estaba ya en una barca a 300 metros del barco diciendo adiós adiós Titani básicamente y por eso se lo inventó todo además ¿quién puede decir que ese personaje existía? los gente que según la historia interactuó con ellos y están todos muertos todos o murieron en el barco o murieron años después pero están todos muertos nadie puede decir no, tiene razón existió ese personaje no, no existió porque están todos muertos me lo he inventado y como soy la más mayor de la casa pues me puedo inventar las cosas porque soy señora señora mayor y las señoras mayores podemos decir lo que nos dé la gana que nadie nos va a decir lo más mínimo y ahora diréis la famosa frase que dice todo el mundo para tirar esta teoría por el suelo y el dibujo el dibujo un dibujo que no está firmado por nadie un dibujo que podría haberle hecho cualquier persona en cualquier lugar del mundo y que curiosamente estaba en una caja fuerte ¿quién mete la pornografía en caja fuerte o en sitio donde no puedan acceder la gente normal? los dueños de la pornografía ese dibujo lo había encargado el novio lo había encargado Carl para sus momentos de soledad en el barco básicamente ¿no? no le demos más huertas al tema ese dibujo no lo hizo Jack pero queda muy bonito esa escena moviendo el dedo alrededor del pezón porque sí porque queda bonito y queda muy sexy muy bonito y todo lo maravilloso pero en realidad eso no existió nada más que en la cabeza de Rose o quizá no o quizá la gente está muy aburrida como yo y busca entríngulis en cosas que simplemente son una película de amor para adolescentes con efectos especiales y una excusa para que James Cameron viera al Titanic que vamos a ser claros es lo más viable que fuera y que ocurriera porque no veo yo a James Cameron diciendo voy a hacer un guión en el cual engaña a todo el mundo durante 30 años me lo voy a callar me lo voy a callar y que la gente piense la gente saque sus conclusiones por sí mismas a ver si entienden lo que yo de verdad quería decir con Titanic y con Celine Dion cantando my heart is well will come on o como sea que se llame la canción de las narices y hasta aquí y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado como siempre darle like compartirlo en vuestras redes sociales aquí están mis redes sociales suscribiros al canal de TDAHRTA bueno síguenos en el canal en el grupo de Facebook de los piratas de la hueva del guni si eres un auténtico pirata y hoy vamos a hacer un pequeño cargo un pequeño cambio en todo lo que viene siendo la palabra clave del día porque si has llegado hasta aquí eres un auténtico guni y tienes que dejarlo claro poniendo la palabra clave del día que en esta ocasión va a ser mitridato mitridato y lo importante de esta palabra clave que vamos a cambiar es que a partir de ahora además de hablar de películas de cine vamos a hablar de una palabra vamos a leer una palabra vamos a conocer una palabra y vamos a irnos con un poco de conocimiento y mitridato según el diccionario de la Real Academia Española es el actuario compuesto de gran número de ingredientes que se usó como remedio contra la peste las fiebres malignas y las bordeduras de los animales venenosos así que mitridato ponerlo en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo adiós